El perro es el mejor amigo del hombre. Decir que el perro es el mejor amigo del hombre, es algo que ha tomado muchas fuerzas en cada entorno tanto familiar como natural, pues cada día son más las historias que se conocen sobre las asombrosas habilidades de este animal a la hora de brindar lealtad, y muchas veces a la mano que lo golpea. En los numerosos casos en los que han socorrido a personas en peligro, y han salvado vidas humanas, queda evidenciada la lealtad de este animal que sin ningún interés arriesga su vida, por proteger a las de terceros. Es por eso que en este nuevo top te mostramos, 7 perros que salvaron vidas humanas. Número 7. Perro salva hombre de toro. Un programa de televisión de España, presentó un video muy impresionante, se trata de un perro de raza Bull Terrier que se enfrenta a un toro, para salvar a un hombre que se encontraba en un encierro. El incidente aparentemente ocurrió muchos años atrás, pero aún así es impresionante verlo. Un hombre pierde el equilibrio y cae al suelo cuando es embestido por el toro, pero el perro al ver lo que sucedía no dudó en enfrentarse de manera muy valiente contra el toro. La raza Bull Terrier es el perro con más libras de presión en la mandíbula, con 1200 libras por pulgada, lo cual lo hace muy mortal. En el pasado las personas los ponían a luchar con toros y osos, por lo cual su nombre Bull, estas actividades ya no se realizan, este perro es muy noble pero al ver que atacan a su amo reacciona defendiéndolo. El hombre se salvó gracias a la intervención del perro, lo bueno de todo es que al final todos salieron ilesos, el hombre, el toro y el perro. Número 6. Sacha, Targit y Rufus. Que los animales son agradecidos con quienes les da cariño no es novedad. Sin embargo, esta historia tiene de particular el contexto y sus protagonistas. El sargento Chris Duke, estuvo en la guerra de Afganistán tres meses, y durante ese tiempo, se hizo amigo de tres perros callejeros que merodeaban la barranca de los soldados estadounidenses. Sacha, Targit y Rufus, fueron las mascotas de los combatientes durante semanas, y un día tuvieron la oportunidad de demostrar su agradecimiento por el cariño que les brindaban. Una mañana un bombardero suicida intentó entrar a la barranca de Duke, pero los animales defendieron a sus ocasionales dueños e impidieron que el intruso entrara al refugio. En un forcejeo con los perros, el hombre activó un explosivo y se quitó la vida. En tanto, uno de los perros murió y los otros dos resultaron heridos. Al regresar a su hogar, el soldado Duke escribió una carta a sus compañeros que quedaron en combate en la que expresó su deseo de reunirse con los canes. Finalmente, los animales viajaron a Estados Unidos y se reencontraron con el joven, quien sin duda tendrá una historia de amor y fidelidad para contarles a sus hijos. Número 5 Rosco Ocurrió en México. Este perro salvó a su amo, un niño de cuatro años de edad de una muerte segura. Iván Saúl, dormía profundamente y nunca habría despertado si no hubiera sido por los ladridos sin parar de su nuevo amigo Rosco, quien lo despertó, y le dio la oportunidad de correr, antes de que su casa quedara envuelta en llamas. Sin embargo, el perro, una cruza de Golden Retriever no corrió con la misma suerte, ya que se encontraba amarrado a un bloque y no pudo salir, por lo que sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo. Número 4 Henry. Un hombre de Virginia, Estados Unidos, le debe la vida a su noble perro, mezcla de labrador, después de que el animal le salvara la vida al tener un inesperado encuentro con un oso. Todo ocurrió cuando Steven Critchbaum se encontraba pasando el día en compañía de su perro labrador, de nombre Henry, en el George Washington National Forest. De un momento a otro una osa negra y sus cachorros aparecieron en mitad de su camino. El instinto protector de la osa, hizo que inmediatamente se abalanzara contra el hombre provocándole heridas. Por suerte, el perro intervino, dando tiempo a Steven para que cogiera una piedra. Con la piedra golpeó a la osa, y ésta decidió irse corriendo. Momentos después el hombre y su perro pararon por un mercado de frutas para preguntar por algún hospital cercano. El propietario de una de las tiendas explicó que el perro y el hombre estaban llenos de sangre. Sangraba mucho. Tenía una enorme herida abierta en el antebrazo, comentó el propietario de una de las tiendas. Steven tenía varios arañazos y un agujero en el muslo del tamaño de una moneda de euro. Henry también resultó herido en una de sus patas, pero ambos sobrevivieron. Número 3. Buddy. Esta historia empieza con un GPS descompuesto. Un policía en Alaska se dirigía a colaborar con un incendio en una casa cuando su GPS dejó de funcionar. Estaba perdido y conducía por una carretera oscura cuando se topó con un pastor alemán que parecía muy inquieto. El policía, haciendo caso a su sexto sentido, decidió seguirlo. Al ver que tenía la atención de alguien el perrito corrió por un camino dirigiendo al policía a donde se le necesitaba. El pastor alemán llamado Buddy, fue condecorado como un héroe en el estado de Alaska, por haber guiado a un policía a la casa de su dueño que sufrió quemaduras al estallar el incendio en su garaje. Número 2. Balto. Balto fue un husky siberiano, nacido en el pequeño pueblo de Nome, en Alaska, en 1919. A principios de 1925, una epidemia de difteria, una enfermedad mortal que afecta principalmente a niños menores de 5 años, se desarrolló en la aldea. Se necesitaba antitoxina difterica urgentemente en los hospitales de la zona, las autoridades descubrieron que había algunas existencias en la ciudad de Angkari, a más de 1.609 kilómetros. El suero no podía trasladarse en barco porque el mar estaba congelado, y tampoco por aire, debido a la tormenta. Entonces se elaboró el plan de trasladar la antitoxina en ferrocarril, desde Angkari hasta Nanaana, y desde allí llevar los medicamentos en trineo arrastrado por perros hasta Nome. Participaron más de 100 perros, entre los que estaba Balto, y fue el único capaz de guiar el trineo para llevar los medicamentos hasta los hospitales del pueblo, convirtiéndose en el perro héroe de Alaska. Apareció en las portadas de los periódicos de todo el mundo, y al final de ese año, una estatua, se erigió en Central Park de Nueva York con la inscripción, Resistencia, Fidelidad, Inteligencia. En 1927 fue llevado al zoológico de Cleveland, junto con los otros canes del suero de Nome de 1925, a pasar sus últimos años. Falleció el 14 de marzo de 1933, con 14 años. La vida de Balto se ha llevado a la gran pantalla con tres películas, estrenadas en 1995, 2002 y 2004 respectivamente. Número 1. Orion. Entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, un conjunto de deslaves, inundaciones y avalanchas ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela pusieron a prueba la valentía de un rottweiler llamado Orion. Orion salvó a una pequeña niña de 8 años que era arrastrada por las aguas, todos pensaban que el perro se había vuelto loco al verlo saltar y nadar entre las turbulentas aguas que traían troncos y piedras, nunca llegaron a pensar que era el inicio de una de las tantas hazañas que protagonizaría este animal. Tras dejar a la niña en la orilla, donde las personas no salían de su asombro, saltó nuevamente y sacó a una segunda niña de 14 años de las aguas, luego ayudó a 8 niños a subir a sitios altos, y así pasó la noche del miércoles y parte de la mañana del jueves, hasta que los testigos de tal hecho contabilizaron que Orion rescató a 37 personas de morir ahogadas. Orion fue condecorado, recibió una medalla de honor al valor, cinta azul y un diploma por el rol desempeñado. Este noble animal manifestó la fidelidad y nobleza de su raza durante la riada que acabó con la vida de miles de personas en el litoral guaireño en Venezuela. Orion falleció en el 2008, a causa de un problema gastrointestinal. ¡Suscríbete al canal!